Hoy, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Telediario Matutino. Es momento de cambiar de información. Ya está listo el reporte de las condiciones meteorológicas que nos esperan para este miércoles mitad de semana y para este fin de semana tan importante, con muchas festividades desde Halloween hasta Día de Muertos. Y no queremos que nada nos tuve de sorpresa, sobre todo esta lluvia que días antes tuvo un papel importante, que seguía lloviendo a pesar de que ya estamos en otoño. Así el sol, las precipitaciones continúan debido a canales de baja presión y con fuerza, incluso de forma torrencial, se estarán registrando allá en la zona costera. Aquí en nuestra entidad tenemos un contraste de temperaturas, mañanas heladas, entre 6 y 7 grados para iniciar en algunos puntos de nuestra entidad y en la tarde superamos los 30 grados. Actualmente estamos a 12, la máxima será de 29 para este día, el cielo soleado, las nubes ausentes. Jueves, viernes y sábado seguimos con estas condiciones, los valores dentro de este rango, entre 12 y 13 grados para iniciar, un fin de semana muy caluroso, 30 grados será la máxima. Descartamos la lluvia por completo y también por consecuencia las nubes ausentes, así que si tiene actividades al aire libre, nada lo va a tomar de sorpresa. Solo recuerda hidratarse bien y ponerse bloqueador. También en Puerto Vallarta, 21 con 32, soleado. Jueves y viernes seguimos con estos valores. En otros puntos como en Tepatitlán, el contraste es mayor entre el frío y el calor. Mañanas cada vez más heladas. En puntos altos, sobre todo Lagos de Moreno, Tepatitlán, entre 10 y 13 grados para iniciar y de 26 a 28, lo que se irá registrando. Ya sabe que de 12 del día a 5 de la tarde es cuando los rayos suben más fuertes y pueden generar algún daño en la piel. Aguas calientes, León, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, 10 grados la máxima. La mínima estará entre los 7, 11, sobre todo en puntos de Aguas Calientes de León, donde es indispensable que se lleve un suéter. Y hasta 34 grados se estará registrando durante esta tarde. Hasta aquí llegamos con este reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo una excelente mañana. Y también siga con nosotros porque nos vamos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutino.